Esta obra es particular, ya es una fábula, por eso está odiando, y está armada como si fuera un thriller. Está dividida en tres partes, por eso la primera pieza dice figura 1, la pieza 17 dice figura 17 y la última pieza arriba, seguro que eso dice figura 23. Solo al final tú eres capaz de comprenderte todo el mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!